Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaDía.net He presentado esta proposición obviamente porque en días anteriores a través de Secretaría le solicité secundar a oficio a la Secretaría de Salud y nos informara al Consejo de Justicia en qué medidas preventivas o qué contingencia estaban asumiendo por parte de la Secretaría de Salud teniendo en cuenta que se venía a rumorar en la ciudad que ya se estaban presentando casos en el tema de sanación y que inclusive había ya unos casos, unos ya confirmados en el tema del síndrome de AC1N1. En ese informe quiero decirles que se manifiesta que a la fecha de 2 de abril se habían presentado 24 casos sospechosos de sanación y un caso de AC1N1 y que el caso reportado en ese sentido era procedente del municipio de Los Tapos. En ese mismo sentido, ayer por noticias radiales y demás y otros medios de comunicación inclusive por una comunicación que hizo llegar al doctor Vidal a los diferentes correos y a los pasados se manifestaba que uno de los casos sospechosos que había en la clínica San José era la del doctor Juan Pablo Dávila quien precisamente en el día de ayer falleció y inclusive se menciona que su señora esposa también está recluida con los síntomas similares. En ese sentido, teniendo en cuenta que si bien es cierto la secretaria de Salud me hizo llegar el informe que solicite, la ciudadanía de Cúcuta también necesita tener un parte de tranquilidad. como lo menciona la secretaria de Salud en su comunicación que estos casos detectados obedecen a otros municipios entre esos mencionan los patios y que de la misma manera en Cúcuta no se ha reportado ningún caso pero la intención es que cuando hay esta clase de situaciones cosa que ya sucedió en la ciudad de Cúcuta, el departamento norte de Santander y en el país donde se presentó esta situación con el AH1N1 y si miramos todas las consecuencias que hubo pues estamos en debido momento para que empecemos a tomar las medidas de prevención pero con conocimiento de parte de las autoridades competentes en este sentido, la Secretaría de Salud y obviamente si fuese partible el Instituto Departamental de Salud en ese sentido entonces yo considero que es permanente obviamente que aprovechando la presencia de la Secretaría de Salud se haga, se presente un informe a esta corporación de lo que tiene que ver con el informe de las medidas cumplidas del primer trimestre del 2018 en cuenta que el control político se efectivó fue el año pasado, el mes de junio entonces sería prudente que en esas medidas preventivas se informara a esta corporación sobre todo para que, así como mencionan este informe que me hizo negar que hay un impacto de tranquilidad pero es que la intranquilidad empezó a ocurrir a noche cuando ya el primer caso detectado se confirmó y hoy en día ya la opinión no fue en su noticia está confirmado el caso por parte de la clínica entonces cuando estas situaciones suceden hay que implementar unos puestos de mando unificados en sitios estratégicos de la ciudad pública y ya cuando hay por parte de las entidades de salud haciendo algunas recomendaciones de que no vayan a los centros comerciales que tengan prudencia de restato donde hayan gran cantidad de grupos que empiecen a usar tapabocas pues obviamente esto hay que hacérselo conocer a la comunidad en general para que tomemos medidas preventivas lo mismo la institucionalidad toma las medidas correspondientes a los puestos de mando unificado y se verifique y evalúe qué pasó con esa campaña de vacunación que iba a empezar a hacer la Secretaría de Salud Municipal en el municipio qué resultados de que metas estuvieron entonces creo que es evidente que esa proposición sea aprobada en el día de hoy y que podamos el 23 de presente mes tener una información completa de lo que está pasando en la ciudad de Cucuta y obviamente si tuviéramos contacto con la presencia del doctor Vidal en el departamento en lo que tiene que ver con los casos de sanación y con la influencia del H1N1 gracias presidente a partir de este momento llega toda la información veraz objetiva y documentada en agendaaldía.net denuncias, noticias, entrevistas temas de actualidad en agendaaldía.net y